El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de PBO? Por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Ya se viene la Champions la próxima semana. Y hay noticias, por supuesto, porque están calentando el ambiente entre el PSG y el Barcelona. Pero primero vamos con el fútbol español porque ahí jugó nuestro Renato Tapia. Jugó frente al puntero, no invencible, pero difícil de enfrentar el Atlético de Madrid. Y comenzó jugando de visita y ganando con gol de Santi Mina a los 13 minutos. Nuestro Renato Tapia jugó desde el arranque y se ganó una tarjeta amarilla. Y en los primeros minutos le metió un pisotón. Se ganó una amarilla y puso su cara de increíble. ¿Yo? No, con la juta lo rosé, dijo. Y ahí dejó su huella y, por supuesto, los comentarios de los periodistas destacaron la presencia de Renato Tapia. Luego empató este desgraciado del fútbol. Luisito Suárez, sí. El pistolero le metió dos goles y los dos en carretilla. O sea, ya no es de los jugadores que va y busca la pelota, la toca, no. Y ahí le hace pasos de ballet. Se tira a la piscina de izquierda. Es más, en el primer gol, lo vamos a ver en el siguiente bloque. Volteado. O sea, él no debería ir con el piscina. Giró completamente. Ya es un show. Luisito Suárez, a los 45 y 50, empató y volteó el partido. Y al final, a los 89, Ferreira decretó el 2 a 2. Buen punto para el Celta, que hace cinco partidos, que no gana, por si acaso. Tuvo su racha positiva y su racha negativa. Renato Tapia destacó en sus cuentas que fue un punto valioso. Ladies and gentlemen, vuelve el fútbol en la Liga 1, en la Liga 2 y en la Liga 3. ¿Cuál es la Liga 3? El torneo bicentenario, pues, hermanito. ¿Y qué es eso? Cosa que a Tatia le interesa. ¿Cómo será de importante que se va a jugar en el momento que se juega la Copa América? Si se juega. Pero antes de eso, déjenme decirles que la fecha. ¿Qué pasa con Alí que está escondido? Es malísimo contando chistes, Alí. Es malísimo. Bueno, déjenme decirles que la Liga 1 tiene como fecha tentativa. Es el petitorio que ha hecho la Federación Peruana del Fútbol 12 de marzo. Y es lo que pidió Gareca. ¿A qué salió la última semana a hablar Gareca? Y dijo, miren, yo no estoy en contra, pero tengo que aceptar. Es importante para nosotros. ¿Quieren seguir preguntando? Sí, yo estoy acá para ustedes, dijo él. No hay nada que me apure, claro. No hace nada tenía que responder. Una hora cuarenta minutos. Le dio alivio a Philip Butters. En fin. Pero sigamos con el tema del pedido de Gareca. Gareca quería que por lo menos un par de fechas antes de la eliminatoria, los jugadores estén en movimiento. Y como no va a tener a los de la MLS. ¿Y cuándo comienza la segunda? Dicen los aliancistas. Sin fulería, por si acaso. ¿Cuándo comienza? La segunda comienza el primero de mayo. Pero es día del trabajo. Ese día no se trabaja. Bueno, tendrás que trabajar, pues, hermano, para ver a tu alianza Lima en la Liga 2 el primero de mayo. Pero el TAS. Mira, hermanito. Para que la respuesta sea breve del TAS, tienen los tres implicados que dar su visto bueno. Pero alianza ya dio su visto bueno. Está bien. Y la federación no va a dar nunca. Y el tercero es el Carlos Estén. O sea, Carlos Estén va a decir, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo para que rápido le respondan alianza Lima que va a volver a primera. No, pues. O sea, cándidos. No pueden ser los de... Les dije a los del fondo blanqueazul. No juegues con el diablo. Diego, tu plata te la están quitando. Esos abogados te están metiendo un cuento de padre y señor mío. En fin. Jefferson, Farfar, ¿va al Muni o no? A ver, la última, la fulera que tengo. Es que Jefferson dice, Sí, ya debemos de comenzar a jugar, ¿no? Una semanita más, pues. Una semana... Sí, sí, sí. Ya mucho tiempo he jugado. Está que pasea y pasea. Dice que Muni ya había hecho hace algunas semanas la propuesta y ahí la ha dejado. Ya depende de Jefferson Agustín. Es un sello que Alcofarma es el alcohol del Perú. Pero aprende a reconocerlo. ¿Por qué? Porque lo están adulterando. Siempre para que reconozcas el alcohol gel de Alcofarma tienes que ver que en la tapita verifica que tenga el sello de la marca y que el precito de seguridad no tenga ningún tipo de manipulación. Repite. Ma-ma-ni-ni-pu-la-ción. No olvides que la tapa roja es para el alcohol de 96 grados y el de tapa blanca para el alcohol de 70 grados. Alcofarma es el alcohol del Perú. Seguimos hablando de goleadores. Acaba de ser campeón de la Sudamericana con defensa y justicia. Hernán Crespo, sí, el que le metió gol de Chalaquita, Sporting Cristal. Bueno, es ídolo Hernán después de haber obtenido el título. Inmediatamente lo llamaron. ¿De dónde? De la Federación Chilena porque el pelado se demora mucho y no estamos dispuestos a poner un millón y medio de dólares encima. Pero no solamente él, sino también Sao Paulo está pidiendo técnico porque se lo están limpiando a Fernán Diniz, el técnico del Sao Paulo que tuvo una racha espectacular y después se vino en caída. Y vamos a hablar del crack que ha roto todos los récords después del último Super Tazón porque Tom Brady de 43 años ha llegado, deja la señora tranquila, ha llegado a conseguir el quinto MVP, o sea, el mejor jugador del partido en una final del Super Tazón. Cinco veces se lo ha ganado. Ha disputado diez finales y ha ganado cinco veces el MVP. Además, ha roto el récord de ser el único deportista dentro de las grandes ligas de toda la disciplina deportiva de Estados Unidos de conseguir siete anillos de campeonato luego de ganar a los Chiefs de Kansas City por 31 a 9. San Paoli volvió a ser papá. Tiene seis cheques. San Paoli, 60 años y ha sido papá por cuarta vez. Ahí está, su hijito no lo han tatuado, ese es su brazo por si acaso. Y ahí está San Paoli, entrenador del Atlético Mineiro, que no va, al parecer, a poder llegar a ser campeón del Brasileirao. Y de donde lo están llamando es del Olympique de Marsella. Bronca por Messi, claro que sí. A France Football se le ha ocurrido colocar una foto del Lío Messi con la camiseta del PSG. Los españoles han dicho, esto es una provocación. Pero están tirándole el anzuelo porque el próximo martes juega Barcelona con el PSG. Y ya se sabe que Alge Laifi ha dicho, traigan el ProSegur lleno de dinero, barras de oro para ofrecerse la salió, lo vamos a pasear por el hotel donde va a estar el Barcelona. Y ahí se le va a hacer agua a la boca para que Lío llegue, por supuesto, al equipo del PSG. Y Kevin Quevedo, ¿se acuerdan de él? Jugó en alianza, metió varios goles, se terminó su contrato y no se quedó en alianza. No, dijo, me voy al Goyaz. Ha jugado apenas 32 minutos en toda la temporada y viene para Melgar de Arequipa. El paso a paso que tiene que hacer el futbolista tiene que ser bien dirigido y creo que esto no ha sucedido. Hoy día se lleva a cabo la junta de acreedores, de manera virtual, del club Alianza Lima, el momento esperado. La señorita Katia Bojorquez, lamentablemente, va a dejar de ser administradora. Ya se está diciendo que, pero de repente regresa al área financiera con el cariño que le tiene el Fondo Blanquiazul. Y después de haber sacado la cola estrellada del suelo rojo, no juegues con el diablo, ha dicho, se tiene que ir. Mírenlo, pues. Ahí está. Te mira. Hasta cuando te mira de costado. ¡Ah, su madre da miedo! Yo mejor me voy. No. Esa es la foto cuando está feliz, por si acaso. Me voy. Ya vienen más informaciones en el día de cumpleaños de Yudicita, un día especial. La primera vacuna y Yudicita está celebrando su cumpleaños. Nos encontramos con más información deportiva en el siguiente bloque, pero continúen con las informaciones aquí en PBO, por Willaxi, en los 91.9 de PBO Radio, la radio con fe. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, El Tigrillo, llegó a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú.